¿Listo? Vamos a la cuenta de 3 Ahí está con el día, eh Vamos 1, 2, 3, va Y vamos por más Y esta vez para ti Oye tramposa Y te lo dice La gran Sociedad Y en Jaén Roger Producciones Cuando yo te he conocido Me dijiste te amo amor Ahora mismo he sabido Que me dicen valor He salido a buscarte Para ver si era verdad Pero ahora al encontrarte La tramposa te dirá Por andar de rabo en papa Solita te has de quedar Hoy te grita la tramposa Pero a ti te da igual 6 cervezas y unos soles Cualquiera te puede dar Y meterte unos goles Y hasta pronto y nada más Y por tramposa Y por tramposa Sola te quedarás Así, así Césita Arbuda Y Omar Esquen Seguimos avanzando La gran Sociedad Cuando yo te he conocido Me dijiste te amo amor Ahora mismo he sabido Que me dicen valor He salido a buscarte Para ver si era verdad Pero ahora al encontrarte La tramposa La tramposa te dirá Por andar de rabo en papa Solita te has de quedar Hoy te grita la tramposa Pero a ti te da igual 6 cervezas y unos soles Cualquiera te puede dar Y meterte unos goles Y hasta pronto y nada más Por andar de rabo en papa Solita te has de quedar Hoy te grita la tramposa Pero a ti te da igual 6 cervezas y unos soles Cualquiera te puede dar Y meterte unos goles Y hasta pronto y nada más Y siempre con los mejores La Original Studios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!